Despierta con lo mejor de los espectáculos, ven y diviértete con nosotros, de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana, solo en Cada Mañana. Despierta con lo mejor de los espectáculos, ven y diviértete con nosotros, de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana, solo en Cada Mañana. Despierta con lo mejor de los espectáculos, ven y diviértete con nosotros, de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana, solo en Cada Mañana. ¿De año?